I love you baby Con todo mi sentimiento quiero decirte que te amo Porque no puedo vivir si no respiras a mi lado Mi alegría es una promoción de que solo vivo por tu amor Que lo sepa todo el mundo que eres el ladrido de mi corazón Loco, 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 tú me tienes loco Que no dejo de pensarte, solo vivo para amarte Loco, 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 tú me tienes loco Que yo no tengo alegría si no es contigo mi vida Loco, 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 tú me tienes loco Que no dejo de pensarte, solo vivo para amarte Loco, 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 tú me tienes loco Que yo no tengo alegría si no es contigo mi vida I love you baby Tu cuquito Cagando Son caballos Esto es tuyo Es tu herido, marido Alguien que me detenga ¿Quién podrá detenerme?